En cada día de lunes a jueves gané 6 dólares más que lo que gané el día anterior. Listo, entonces vamos hasta ahí colocando de lunes a jueves. Acá está lunes, martes, lunes, martes, miércoles y jueves. Ya está. Dice que desde hasta el jueves ha ganado 6 dólares más que lo que ganó el día anterior. Digamos que el lunes ha ganado X porque no sabemos. Entonces martes sería X más 6 porque ha ganado 6 más que el día anterior que era lunes. Ahora miércoles 6 más que el martes, o sea le sumamos 6 más 6 sería 12. Ya está. Jueves también le sumo 6 a esto. 6 más 12, 18. Ya está. Ahora dice si el jueves gané el cuádruplo de lo que gané lunes. Así que si el jueves, ¿cuánto es jueves? X más 18. Ya está. Si el jueves gané el cuádruplo, o sea esto es igual al cuádruplo. Cuádruplo significa multiplicación por 4. ¿De quién? De lo que gané lunes, o sea X. ¿Cuánto gané cada día? A ver, veamos. Para hallar X acá, nos conviene que este X venga para este lado porque acá está el X que tiene el mayor coeficiente. Se queda esto. Acá el más X invisible se traslada y pasa con menos. Y por acá queda 18. 4X menos 1X. 4 menos 1, 3. 3X. Ahora 3 está multiplicando y pasa para este lado dividiendo, o sea a la parte de abajo. Así. 18 entre 3 es 6. X es 6 y la pregunta es ¿cuánto gané cada día? Acá, a ver, el día lunes ha ganado X, o sea 6 dólares. Ahora el martes, X más 6, o sea 6 más 6, 12 dólares, ¿verdad? Acá 12. Miércoles, X más 12, o sea X es 6 más 12, 18 dólares acá. Finalmente jueves, X más 18, o sea 6 más 18, 24. Acá escribimos 24 dólares y listo. Ya tenemos la ganancia de cada día. Gracias. 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 Gracias.